Con los colombianos, una pena de dos maneras. La vergüenza una sesión que se dedicó solamente a dilatar, a hacerle trampa a la paz, con artimañas, con recusaciones, porque le tienen miedo a votar, saben que tenemos mayorías en favor de la paz y por eso sabotean la votación. Pero también pena en el sentido de dolor, porque lo que logran con esto es generar incertidumbres y esas incertidumbres estimulan las disidencias y encienden la guerra en los territorios, eso cuesta vidas humanas. Es una pena que haya aquí voces interesadas en acallar la verdad, no quieran que la JEP trabaje, no quieran que las víctimas tengan la verdad y no quieran la paz. Son enemigos de la paz y lo están demostrando. A los representantes del gobierno muy activos por los pasillos del Senado de la República, ¿qué decir frente a eso cuál es la mirada que tienen las bancadas que ya han definido su voto? Yo lo que verdaderamente lamento es que el gobierno y el Partido Centro Democrático engañen a los colombianos, diciéndoles que están defendiendo la extradición como si ella estuviera en riesgo, cuando en verdad lo que quieren es enterrar la verdad para que no se sepa el origen de los falsos positivos o de las 60.000 víctimas de desaparición forzada. Y nosotros no queremos la verdad como venganza para nadie, sino para cerrar las heridas de la guerra y que no haya repetición. Lo que está en el fondo, colombianos y colombianas, es la decisión de sabotear, dilatar, aplazar para que la incertidumbre jurídica estimule disidencias y se encienda la guerra en el territorio de manera que ellos justifiquen su discurso guerrerista y nos digan dentro de unos meses que la paz nunca existió. Y apuestan a la guerra, nosotros estamos aquí para defender la paz y espero que mañana estemos en disposición de votar de una vez por todas y negar estas objeciones.